Música Hola chicos y chicas bienvenidas al canal El día de hoy les traigo un look que puede ser multiuso Puede ser como para día, para noche, para cualquier ocasión Dependiendo del labial Yo voy a realizar un maquillaje sencillo que sea más usable Voy a ocupar un corrector Este corrector es el Yellow de L'Hour Y lo voy a estar aplicando con una brocha grandecita para hacerlo más rápido Y también agarré una esponjita para quitarle un poco el exceso Y que no se nos vaya a quedar muy húmedo nuestro párpado Luego voy a utilizar esta paleta y voy a tomar un color duraznito Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil Esta paletita es de YC Collection también Lo voy a estar aplicando con una brocha grande para poder difuminarlo muy bien Luego de la misma paleta voy a aplicar un color más oscuro Y con la misma brocha voy a aplicarlo en la parte externa del párpado Y lo vamos a difuminar y juntándolo un poquito con el color anterior Para que no se nos vea tan exagerado los colores Entonces yo agarré y lo que hice fue difuminarlo bien Luego voy a agarrar este color Otro es como un marroncito más café Y vamos a aplicarlo con una brocha pequeña Debajo de las pestañas inferiores Esto nos va a ayudar para que se nos vea un poquito más cargado Nuestras pestañitas a la hora de pasar la máscara Y también para que se marquen un poco nuestros ojos Y luzcan un poco más grande Sin exagerar tanto de sombra De la misma paleta voy a aplicar un color vainilla Y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja Para darle un poquito de luz Luego voy a utilizar un delineador Es de la Splash Y es uno de mis favoritos Pero ya está súper viejo Con la puntita ya demasiado vieja Pero me gusta Así que vamos a hacer un delineado Que no sea tan exagerado Y que pueda lucir nuestros ojos Luego vamos a utilizar un lápiz negro Y este lápiz negro Ustedes saben que yo lo aplico siempre En la parte de la línea del agua superior Esto nos va a ayudar a que nuestros ojos Se vean mucho más lindos Y un mejor acabado Y también las pestañas que voy a utilizar Son una de mis favoritas Que son de House of Lashes Que se llaman Iconic Y también voy a estar utilizando El pegamento de Huda Beauty Mientras de eso voy a aplicar la base Que estoy utilizando Prefer el Perfect Skin Que es de 004 de Lure Y lo voy a estar aplicando Con esta brochita Que parece una cuchara Esta es de OPB Y aplica muy bien Aunque no parezca Pero a veces uno se acostumbra mucho Con las brochas Pero esta brochita De esta manera Aplica muy bien Porque no te deja húmedo el rostro Y eso es lo bueno Y tampoco No te deja como que mucho exceso Como este look No lo quiero tan exagerado Voy a aplicar un poquito De corrector Un poquito de la nariz Y lo que es debajo De los ojos Para que nos dé luz Y lo vamos a estar difuminando Con una brocha pequeña Luego voy a utilizar Este polvo suelto Que me gusta muchísimo Que es de YC Collection Que se llama El 117 Y luego voy a utilizar Este bronzer De un Run Decay Y el terracota De Lure Vamos a hacer contorno Y vamos también a utilizar Lo que es el rubor Luego vamos con la máscara De pestañas Yo solamente apliqué Máscara En la línea del agua No quise poner nada más Porque quería que los ojos Luzcan como que más naturales Pero con nuestras peña Con nuestras pestañitas Claro Ustedes saben Que a mí me gustan Mucho las pestañas Y me gusta también Pasar bastante máscara En las pestañas pequeñas Porque también hace Que luzcan mucho Los ojos Y se nos vean Más grandes Voy a estar utilizando Este iluminador líquido De OPB Beauty Que la verdad Me gustó mucho Cómo quedó El resultado Para que luzca más bonito Lo que es el iluminador Utilicé también El de Lure Como que Lo sellé Un poquito Igual En el pómulo En la nariz Y en el arco De cupido Ahora vamos a comenzar Con los labiales Y vamos a estar Utilizando La mini colección Pau Así que primero Vamos a comenzar Con el gloss Con el lip gloss Este es Sasha Y la verdad Como les digo Tienen que aplicar Solamente con lo que saquen Nada más en la brocha Y van a quedar Muy bonitos los labios Sin exagerarlos Este es un look Como que más casual Que lo puedes utilizar En el día O también lo puedes usar En la noche Pero luce Más sencillito Más fresco Y bueno La verdad A mi me gustó Luego vamos a utilizar El nude Que es Tisha Igual con este mismo labial Igual solamente Con lo que saco De la brochita Es lo que aplicó Para todo el labio Con diferentes tonos De labiales Ustedes pueden crear Diferente look Puedes hacerlo Un poquito más atrevido Un poquito más sensual Un poquito más natural Como tú gustes Ahora vamos con el último labial Que se llama Amy Que es el más oscurito Es como un marrón Igual también apliqué Poquito producto Y me gustó bastante El oscurito Se luce muy bonito Para un look De noche Bueno y así es como Queda el último look Es como más Para noche Así que eso sería Todo chicas Espero que les haya gustado Y bueno De aquí nos vemos Hasta la próxima Bye bye